Buenos días y bienvenido, si es videovidiente o audioescucha del podcast, a esta nueva edición de los titulares de hoy jueves, es decir, día de Júpiter, 22 de noviembre de 2012 según el calendario oficial occidental, impuesto. Como siempre, desde la penumbra, porque una noticia no depende de la que la cuente un corbatado con una bonita sonrisa pagado por oscudos intereses económicos. Son noticias que probablemente no te las cuenten en los desinformativos de la tele como mínimo de esta manera, eso está clarísimo que no. Puedes ampliarlas buscándolas en la red porque te toca a ti juzgar los hechos y siempre nos pueden meter un gol y que haya desinformación entre los titulares. Empezamos. Nueva campaña de presión a los anunciantes de Telecinco por la denuncia a Pablo Herredos. Una petición para que los anunciantes retiren su publicidad tras demandar Telecinco a Pablo Herredos ha superado ya el apoyo de la campaña inicial. En 24 horas han firmado la petición más de las más personas de las que ha apoyado en la campaña contra la novia en tres meses. En estos momentos son ya más de 50.000. Se pide hacer lo que Pablo hizo en su momento. Pon Telecinco con tu ordenador o teléfono móvil cerca y por cada anuncio que veas envía una protesta al anunciante correspondiente. Que cada anuncio que veas en Telecinco se convierta en una petición para que esa marca le retire su publicidad. Es una batalla complicada pero debemos estar ahí. Vale, muy bien. Vamos a verlo desde diferentes perspectivas. Bueno, Pablo Herredos es un bloguedo que no le gustó lo que un programa de la novia decidió hacerle un boicot en internet a través de su blog y con ayuda. Y entonces Telecinco lo ha demandado creando un efecto Streisand. El efecto Streisand es cuando la tortilla se te da la vuelta y lo que ha conseguido Telecinco es que más gente actúe contra él. Contra la cadena. Vale, eso por una parte. Por otra parte, no sería mucho mejor ignorar la cadena de televisión y que los ratings caigan. Digo, caigan. ¿Eh? No ver Telecinco y ya está. ¿Para qué tanta tontería? ¿Por qué se le da tanta importancia a la televisión? La tenemos como si fuera un altar y fueran los dioses. Lo que hay que hacer es conseguir que la gente deje de ver esos programas y los más media poco a poco contándoles lo que están pasando. Digo yo. Explicándoles que hay otros sitios como este vídeo donde puedes saber las cosas. No sé, poquito a poquito. ¿Eh? Quizás la lucha de David contra Goliat es muy divertida pero al final no tenga realmente resultados. No sé. Bueno, vamos a prevadicaciones y todas estas cosas. La audiencia falla que Repsor y British Petroleum fijan los precios de los carburantes. La audiencia nacional ha desestimado los recursos interpuestos por Repsor y British Petroleum contra el expediente sancionador de la Comisión Nacional de Competencia formulado en 2009 en la que consideraba que sus relaciones con las estaciones de servicio que operan como empresarios independientes se llevaban a cabo prácticas comerciales que equivalen a fijarles indirectamente los precios de venta al público. Actuación prohibida por las normas de defensa de la competencia y bueno, ya sabéis donde las grandes corporaciones se meten las normas de defensa de la competencia, ¿no? Las utilizan para papel del váter de sus altos ejecutivos. Veamos qué efectos va a tener esta desestimación. ¿Van a dejar de hacerlo? Lo dudo mucho. Y las grandes corporaciones es que su mano llega hasta arriba del todo. Veinte exministros de varios gobiernos españoles están a sueldo de las grandes compañías españolas. Energéticas, bancas, telecos, consultodas, adiolíneas, consultodas, las mayores empresas de sectores regulados cuentan con expolíticos. Los contactos que hacen durante su vida política son la clave, dicen los expertos. Bueno, estos expertos se quedan cortos, no solo los contactos, sino esto es la recepción de los favores. ¿Eh? Es que es de esta forma que las grandes corporaciones pueden hacer lo que les venga en gana y les importa un bledo las resoluciones judiciales y todas estas cosas. ¡Uh! Hablando de cosas judiciales. Entra en vigor el tasazo judicial. Aperar costará 800 euros y al supremo 1.200. La polémica ley 10.2012 de 20 de noviembre, o para los neófitos, la ley de tasas judiciales, ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado y entra en vigor hoy mismo. Hasta este jueves las tasas judiciales afectaban solo a las personas judíricas y a las jurisdicciones civil y contencioso administrativa. Con esta nueva ley se suman todas las personas físicas y además de las dos jurisdicciones anteriores hay que sumar la social. Pues a la mierda con la justicia. O sea, pasemos de ella, corguemos a la gente de los árboles directamente, hagamos juicios sumadísimos en las calles, fin, se acabó. Hombre, pero es que si no dejan, no dan cabida a los ciudadanos y a las personas. Nos atacan de esta forma, ¿eh? Cuando estás en una esquina, ¿qué puede ocurrir? O ese es el objetivo. Yo creo que ese es el objetivo, ese es el objetivo. Quieren hacernos estallar para luego tener la justificación de utilizar ejército y asesinarnos, como hicieron hace 80 años. Eso es lo que quieren. No le veo... Es que va todo a esto. Otras de las grandes corporaciones. La banca. 25.000 empleados de banca empezaron a ser despedidos estas navidades. Es una salvajada tanto por la cantidad de despidos y por las condiciones. Máxime sin que los culpables hayan sido castigados. Al final son los de siempre los que pagan el pato y sin anestesia. El comercio interno va a sufrir una convulsión tremenda entre esto y la pérdida de la paga esta de los funcionarios. Más empresas cerradas, más padres y así sucesivamente. Una espiral de la muerte para la sociedad. ¿Veis? Y muchos de estos banqueros que van a ser despedidos, banqueros pequeños que trabajaban y defendían a sus empresas y engañaban y hacían contratos fraudulentos con sus clientes pensando en sus comisiones, ahora se van a ver también en la calle. ¿Veis como a la larga no sirve de nada hacer caso a las corporaciones y a los gobernantes? Señores policías también. Al final os dan la patada en el culo. Así que por eso digo yo que primero hay que pensar en la ética. Y si te obligan la empresa o quien sea el gobierno a hacer una cosa ética, despídete porque da igual te van a dar la patada en la calle. Y dedícate a luchar contra ello. Otros, luego hay cosas, bueno, ahora lo explicaré, quizás mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo, pero yo voy a explicar lo que me parece. España, casi el 100% de los neudólogos dice que emigrará por los recortes del sistema sanitario. Un 95% de los neudólogos españoles considera que los recortes en el sistema sanitario público les llevará a emigrar. El 69% cree que la crisis ha mermado la calidad general de la atención con el aumento de las listas espesas y reducción del tiempo que se dedica a los pacientes. Ahora que estamos en un momento en que se necesita a la gente inteligente, estos que se creen que son inteligentes, lo único que piensan es en su bolsillo. Como no me van a pagar, me voy a otra parte que me paguen y da igual. Se olvidan de que si son médicos, son neudólogos, tienen una obligación respecto a la sociedad. O quizás solo son médicos por el dinero que ganan y les importa un bledo los pacientes. En ese caso ya podéis iros todos. ¿Entendemos el silogismo? ¿Entendemos la lógica? Dice, emigrarán por los recortes del sistema y así nos dejarán a los ciudadanos que nos mudamos tirados en las calles porque no tendremos atención. Podemos tener un poco de responsabilidad, por favor. Estados Unidos. 42 millones de pobres en Estados Unidos recurren a cupones de comida para Acción de Gracias. Ya sabéis esa fiesta que tienen por allá. Una cifra récord de 42,2 millones de estadounidenses celebrada este próximo día de Acción de Gracias bajo el Programa Federal de Auxilio para Pobres que reparte estampillas con derecho a comidas subsidiarias. Reveló este miércoles un estudio del FODO Sunlight Foundation. Claro, por supuesto, se han creado generaciones que somos unos inútiles. No sabemos plantar una patata, no sabemos ordeñar una vaca, no sabemos buscar nuestro sustento. El único que nos queda es que el señor Estado nos venga a subsidiar porque nos han adoctrinado para esto y para obedecer. Para nada más que obedecer. Los alcaldes italianos se mueven contra los recortes del gobierno. Bueno, este miércoles en Milán los alcaldes de más de 400 localidades del país se han manifestado en contra de las medidas de hostilidad en el proyecto de presupuesto para 2013 amenazando con renuncias masivas. Pues no amenacéis renunciar ya, o haced, por ejemplo, lo que, aunque la idea es con otro sentido, pero que es lo mismo. Un municipio catalán deja de pagar impuestos directamente al Estado español. El pequeño municipio catalán de Gallifa ha dejado de pagar los impuestos al fisco español declarándose independiente del Estado. Es que a este paso los ciudadanos tenemos que declararnos independientes del Estado. Se acabó, no es cuestión de independencia por idioma, por historia, no, 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 no. Es independencia por supervivencia porque no podemos seguir permitiendo que nos estén asesinando estos criminales sociópatas que están en los puestos de poder. Recordemos que el poder solo existe si se obedece. Si nos independizamos todos y desobedecemos y nos unimos entre nosotros, ese poder deja de existir. Los estudiantes británicos protestan contra la austeridad educativa, otra vez, austeridad, austeridad, más neologismos. El miércoles, Londres se convirtió en el centro de las protestas de la juventud británica contra los crecientes costos de la enseñanza superior. Es la primera protesta estudiantil nacional de los estudios de 2010. Señores estudiantes, señores científicos, todos, el conocimiento ahora mismo está en la red. Si no se puede ir a las universidades, cread vuestra propia universidad, vuestro propio sistema de enseñanza. Reunidos en algún lugar, conectados, buscad los libros en las bibliotecas. Olvidaos de la titulitis que solo sirve para que luego te den una patada en el culo en la empresa en la que trabajas. Cread un sistema nuevo de conexión del conocimiento. Poner el conocimiento que esté libre para todos. Sed responsables y transmitir ese conocimiento a los que no lo tienen. Olvidaos de estos juegos de estupidez del dinero, que os tienen adictos al dinero. Os tienen adictos y hacen lo que quieren con vosotros. Sobre todo, este tipo de manifestaciones es una cosa que ellos quieren que se haga. Más. Ahora vamos a empezar con una pequeña sección que nos va a poner los pelos de punta. Estudiante expulsada por negarse a llevar una tarjeta de identificación con chip RFID en Texas. Andrea Hernández, estudiante del Instituto John Jay en Texas, va a ser expulsada por negarse a llevar una tarjeta de identificación de estudiante con un chip RFID que coloca en un campo de concentración electrónico. Se trata de lograr unos estudiantes acostumbrados a vivir en un estado de vigilancia total donde no habrá privacidad. Donde quiera que vayas, hagas lo que hagas, los correos electrónicos se dan vistos por el gobierno. Esto es exactamente, y todo mi apoyo a esta chica. Y si la expulsan, pues que sea bien expulsada. Búscate otra forma de conseguir las cosas. Reúnete con otros. Luchad contra esto. No permitir que el siguiente paso es que quieren ponernos un microchip debajo de la piel. Nos quieren hacer controlar el dinero sin monedas. Un dinero electrónico. Ahora mismo, en España, tenemos el documento de control del Estado, que es esto que llaman algunos DNI, y que no se dan cuenta que somos culpables antes de... solo por existir. Sigamos con la tecnología intrusiva. Cámadas dentro de maniquí se espían a los compradores. Los instrumentos de vigilancia son usados para construir un perfil de qué tipo de compradores están entrando en la tienda, a qué odas y lo que están mirando. No solo eso, hay reconocimiento facial que graban la edad, el género y la raza de los clientes. ¿Eh? Si no te has enterado, te lo digo yo. Las peores pesadillas de las películas de ciencia ficción ya existen. Están ahí fuera. Están afectando a tu vida. Fijaos en la siguiente. Un cracker roba la identidad de toda la nación griega. Un cracker griego robó los datos personales de 9 millones de residentes griegos, que es aproximadamente igual a la población de la misma Grecia. Esto significa que si eres grecio griego, probablemente robaron tu identidad. Fijaos, ¿eh? A mí me hacen mucha gracia los científicos que piden dinero para sus investigaciones, nuevas tecnologías, innovación. Pero luego, ¿cómo se usa esa nueva tecnología e innovación? Se dan cuenta quiénes son los que les están pagando. Yo voy a seguir con lo mismo. No es que se esté en contra de la ciencia. No, estoy en contra de que no haya ningún tipo de ética por parte de los científicos, que lo único que les importa es el dinero y no lo que ocurre con sus avances tecnológicos, ni cómo los usan, ni quiénes los usan, y que están encarcelando a la población en una gran prisión mundial, que es la que estamos ya. Seguimos. Nosotros sospechan que Estados Unidos metió la nariz en los ordenadores del Elysio. Washington estaría detrás de los ciberataques contra el gobierno de Francia, ocurridos durante las elecciones de mayo, según denuncian los medios locales franceses. ¿Eh? Más espías, más... Nos tienen por todas partes... Hola, señor espía. ¿Qué tal está? Muy agradecido de que vea este vídeo. Nos tienen controlados y vigilados por todas partes. Ya sé que puede ser un contrasentido que esté utilizando uno de los sistemas que utilizan para el control, que es YouTube e Internet, para transmitir este mensaje, pero bueno, de alguna forma hay que llegar a los demás también. Vamos con otra. Los biorrobots se nos meten en el cuerpo. Un equipo de científicos está desarrollando una especie de biorrobots muy pequeños que son impulsados con células musculares del corazón de rata y ayudarán en un futuro a proteger nuestra salud. Por ahí nos la meten. Nos dicen que nos ayudará a proteger nuestra salud, pero con el mismo biorrobot, con el mismo biorchip, por ejemplo, se puede dar una señal eléctrica y parar nuestros corazones y matar a la gente a distancia solo tocando un botón. Y esto no es ciencia ficción. Te estoy explicando cosas reales, probadas. ¿Eh? Biorrobots. Oh, y la siguiente. Miramos cómo nos siguen vendiéndonos. Nos venden las cosas por nuestro bien siempre. Siempre dicen que es por nuestro bien. Propaganda. Esto es pura propaganda. Los robots militares causarían menos daños a los civiles que a los combatientes humanos. ¿Qué? ¿Te lo crees? Un reciente estudio de Human Rights Watch, que es algo así como el Observatorio de Derechos Humanos, reveló que el uso de las armas totalmente robotizadas representan un gran peligro ya que están privadas de compasión y de distinguida a los militares de los civiles. En opinión de algunos expertos, los robots bien programados podrían cumplir su objetivo causando menos impacto a los civiles que a los combatientes humanos. No, esperamos. A ver, aquí el seño de gilipollas, hijos de sus madres. ¿Qué es eso de que los robots matarían menos gente? No, no, no. Lo que hay que eliminar son las guerras en sí. Esto es pura propaganda de las fábricas de armamento que quieren utilizar este tipo de tecnología. Y además también esto de Human Rights Watch. ¿Qué es eso de que están privados de compasión? ¿Qué pasa? ¿Los soldados que asesinan a ahora mismo en este momento que estoy hablando no están privados de compasión? ¿No sabéis que existen los sistemas de lavado de cerebro que lavan a la gente para que asesinen a otra? ¿Y que son unos medos robots humanos? ¿Y que además pueden ser controlados por el microchip? No se necesitan robots creados con tecnología porque ya los tienen ahora mismo. Y los tuvieron hace 70 años cuando las masacres de la Segunda Guerra Mundial, luego la Primera Guerra Mundial... No se necesitan robots. ¿Qué es eso de que los robots no tendrán compasión? Pero si la gente de ahora ya no la tiene. ¿Qué diferencia hay? Lo que hay que eliminar son las guerras. ¿Qué ocurre en las guerras? Los rebeldes congoleños se hacen fuertes en goma y amenazan al resto del país. Los rebeldes del M23 se hicieron fuertes este miércoles en la ciudad de Goma, donde cientos de policías y soldados entregaron sus armas y amenazaron con extender la ofensiva al resto de la República Democrática del Congo y alcanzar Kinshasa, la capital del país. Los soldados y policías del Congo se han quedado en la ciudad oriental de Goma tras su captura ayer por parte de los combatientes del movimiento M23 se ha integrado hoy en el grupo insurgente. ¿Veis? ¿Se necesitan robots para asesinar a la gente y hacer masacres? No. Solo es más y más y más control y más estupidez y nos llevan a la absoluta miseria como humanidad. Bueno, ahora mismo también sabemos que ha habido esta especie de tregua en Gaza, entre los israelíes y palestinos, pero bueno, esto ahora mismo está en las noticias y no voy a tratar demasiado. Vamos también con la... continuamos con la opresión de los estados. Se oprimen, no se oprimen, no solo de esta forma, sino de muchas otras formas, algunas incluso sutiles, ¿no? Como las propias leyes, la mayoría de leyes son sistemas de opresión. Detenido un bloguedo chino por una broma sobre el Congreso del Partido Comunista. Cientos de activistas de China firmaron una petición a través de Internet exigiendo la liberación de un bloguedo encarcelado por publicar en la red una broma sobre el reciente Congreso. el Congreso del Partido Comunista. Ya Xioban publicó en su cuenta de Twitter que el gran salón del pueblo podría derrumbarse sobre los delegados como una secuela de una película de terror. El bloguedo sospechoso es difusión de información terrorista. Joder, ya lo digo. Si estuviera yo en la misma en China, es que no podrías estar viendo este programa. ¿Eh? Así es como estamos. Metiéndose como siempre, controlándolo todo. Y es que la única forma es esta. Es que tenemos que unirnos y desobedecer. No tenemos más salida. No hay salida. Ya, fin. Nos van a controlar con los microchips. Nos controlan todo lo que decimos por Internet. Nos controlan lo que pensamos desde los sistemas de las cárceles de educación a los niños que nos adoctrinan en ellas. Todas todo, todo, todo estamos en una prisión ahora mismo. Vamos con última de estas noticias. Ya que hemos hablado del esperpento a donde nos lleva el monstruo de la ciencia. Porque la ciencia puede ser positiva, puede ser para que vivamos mejor, pero se está utilizando para todo lo contrario. Detienen a una mujer sueca acusada de tener sexo con esqueletos humanos. Una mujer en Suecia ha sido acusada de participar en actividades sexuales con esqueletos humanos y podría enfrentarse apenas de cárcel por perturbar la paz de los muertos, dijo un fiscal sueco. También descubrieron un CD-ROM titulado Mi necrofilia en mi primera expediencia y fotografías de la mujer llevando a cabo actos sexuales con un esqueleto. ¿Y qué? Absolutamente, ¿y qué? ¿Qué es eso de perturbar la paz de los muertos? Pero, ¿podemos dejar de que estos mierdecillas, porque no tienen otro nombre, de las élites, dejen de legislar sobre la moral? Si a la mujer esta, mira, le gusta buscar esqueletos, yo que sé, en los cementerios y utilizarlos para lo que sea que lo utilicen, pues oye, mira, ¿qué quieres que le digamos? ¿Me gusta esto? No, ¿y qué? Pero bueno, es una, es su opción. ¿Eh? Vale, bueno, pues llegamos con esta estupidez de noticia hasta el final de este videoprograma, que supongo que se está escuchando aquí como los vecinos están haciendo arreglos, y ese es el ruido este de fondo que supongo que se está escuchando en la grabación. Muchas gracias por tu atención, estos han sido los titulares o lo que sea del día de hoy, quizás no son los más destacados, no son los más importantes y bla, 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 según el sistema de desinformación al cual nos tienen acostumbrados, pero bueno, aquí los tienes para que los sepas. Te ha hablado José Manuel Goch, gracias por todo, y bueno, ah sí, si has llegado hasta aquí, quizás te interese suscribirte para recibir las notificaciones de los próximos videoprogramas. Y nos encontramos en la siguiente edición. Vaya, ahora han parado, ¿eh? Podrían haber parado antes los de los ruidos. Bueno, dejámoslo. Venga, que pases el día lo mejor que puedas. Y si seguimos vivos mañana, es posible que estemos por aquí. Que vaya bien.